Seguramente, no solamente mi querido amigo Sebastián, sino también muchos de ustedes deben reconocer a los protagonistas de esta imagen. Año 1984 lanzaban uno de los proyectos más importantes de la compañía de la manzana, que es Apple, y ellos decían, listo, yo como Steve Jobs, año 1984, le muestro al mundo Macintosh. Y esta pose que tiene el señor Jobs, Sebastián, que parece de revista, pues es porque efectivamente hace parte de una revista. Esta es la portada de Macworld, una de las revistas de ciencia y tecnología más duraderas. Estuvo más o menos desde 1984 hasta el 2014 en su versión física, y esta revista contó durante muchísimos años cuáles eran los productos de los señores de Apple, cómo funcionaban sus sistemas operativos y todo lo que estaba pasando al interior de esta empresa que le ha dado la vuelta al mundo. Son 148 páginas para aquellos que son los más fanáticos de la compañía de la manzana, pues van a encontrar muchas de las particularidades que en ese momento se mostraban a todo el planeta. Imagínese, usted ni siquiera había llegado a los noventas, eso de la computación personal todavía era como algo bastante novedoso, e incluso una de las grandes novedades que mostraban, que ya lo acabamos de pasar, era el mouse. O sea, el mouse en ese momento, en ese momento el mouse era wow, o sea, wow, un botón, pero era el botón, el wow. Pero era la gran tecnología de ese momento, Sebas. Además, porque esta edición es bastante particular, es la edición número uno de esta revista, o sea, para los fanáticos esto es una cosa de locos. Tiene muchos tesoros, Sebas, y ahora está la versión digital. Este es uno de los tesoros grandes, pero no me lo pasen, ya, ahora sí. Este es uno de los tesoros grandes, es dentro de un Macintosh, que era lo que tenía esa máquina extraña que estaban presentándole al mundo. En la parte derecha ustedes veían toda la placa donde se basaba el computador o el alma del computador, en la parte inferior ustedes veían algunas de las unidades donde estaban los almacenamientos, y ya en la parte central estaban las computadoras o la parte de la pantalla, que era en ese momento pues como lo más grande del computador. Esto para esa época era como una gran innovación, aunque eso no era lo único que estaba mostrando dentro de esta revista. Incluso mostraron también a Bill Gates, donde con solo 29 años estaba explicando cómo Microsoft le había permitido hacer un sistema operativo justo para la máquina que estaba mostrando. Miren la cara juvenil que tiene, unas gafas parecidas a las mías. Incluso avisaron hace algunos días que este señor Bill Gates, que en ese momento tenía 29 años y que ya tiene pues obviamente muchísimos años más encima, es de nuevo el hombre más rico del mundo. Qué raro. La cosa Sebastián es que esta, que es una de las noticias que anda rondando por los últimos días en redes sociales, porque los chicos de un portal que visitamos mucho aquí en versión beta que se llama Microsiervos, lograron conseguir esta versión digital y compartirla con todos los fanáticos para que disfruten de la primera edición de la revista de los señores de Apple, que aguantó mucho tiempo en versión digital, sigue estando viva en su versión online, pero en el 2014 los señores de Apple tuvieron que tomar decisiones radicales y una de ellas fue precisamente despedir a la gran mayoría de los empleados de esta revista. No fue lo único que les pasó en el 2014, ni es esta la única noticia por la que se está hablando de Apple en los últimos días. A ver, para podernos ubicar, ¿recuerdas Snowden? Claro que sí. En el caso Snowden, toda la filtración de contenido confidencial que había detrás de la información que él manejaba en sus computadores, ¿cierto? Sí. Pues resulta que después de todo lo que pasaba con el tema de Snowden, Apple decidió blindarse y lo que hizo fue construir un sistema operativo donde todos sus dispositivos pudiesen tener, entre comillas, como un blindaje en la parte de seguridad. ¿En qué consistía? En que encriptaban todo lo que tenía que ver con la información que se guardaba en el dispositivo. De esa manera, ni una persona externa ni Apple era capaz de, por ejemplo, cambiarle el sistema operativo o la vida en software a ese dispositivo para poder acceder de una manera no autorizada. La cosa, Sebastián, o lo que hay que sumarle a esa decisión que tomaron los señores de Apple en el 2014, es que a inicios de este año, el 2016, el FBI llamó a los señores de Apple y les dijeron, señores, qué pena, necesitamos que ustedes nos permitan acceder al celular, que es un iPhone, de un personaje bastante conocido, no solamente en Estados Unidos, sino en todos los lugares del mundo, que es este señor que se llama... Ah, se me perdió el nombre. Espere, se llama Siet Faruk. Exacto. Pero... Este personaje, Sebastián, acompañado de su esposa y de otro amigo, el año pasado, en el 2015, asesinaron a 14 personas en Estados Unidos, luego dejaron heridas a aproximadamente otras 17 personas, este señor y su esposa fueron capturados y el celular de él sigue siendo parte de la investigación que lleva el FBI, por eso le dijeron a los señores de Apple que les permitieran acceder al dispositivo de este señor, porque según ellos les puede dar no solamente más información sobre este acontecimiento, sino sobre otros asesinos. Pues obviamente la gente de Apple tuvo que salir a darle como la cara a todo lo que estaba diciendo el FBI, en este caso el CEO de la compañía Tim Cook, estaba diciéndole a ellos en una carta abierta a todo el público, abro comillas entre los apartados, el gobierno de los Estados Unidos ha solicitado algo que sencillamente no tenemos y algo que consideramos demasiado peligroso como para crearlo, nos han pedido que construyamos una puerta trasera en el iPhone, eso lo publicaron en su sitio oficial Apple.com y adicional le dieron una entrevista a ABC donde contaban como los pormenores de lo que sucedía alrededor de toda esta batalla que podría irse ya al tema legal mucho más profundo, de cómo una gran compañía de seguridad o un gran departamento de seguridad que es el FBI en Estados Unidos le estaba pidiendo a una de las compañías de tecnología más grandes del mundo que vulnerara la propia seguridad de los dispositivos para poder sacar datos que podrían ayudar en este caso a una investigación como vos estabas diciendo, que estaba adelantando el FBI. Incluso el mismísimo director del FBI hizo pública su defensa diciendo que todo esto es pensando pues obviamente las víctimas de esta masacre y dejando claro que los deseos de desbloquear iOS son esenciales para brindar a la justicia a todos los afectados y por qué no que puedan encontrar según ellos información que puedan llevarlo a otros asesinos. Adicional Apple ha argumentado dentro de todo este lío jurídico que el pedido del FBI viola su derecho constitucional a la libertad de expresión. En 1999 la Corte Constitucional de Estados Unidos ordena que el código de computadora sea considerado una forma de expresión. La cosa Sebastián se pone más difícil porque evidentemente las palabras de los señores de FBI han tenido muchísima resonancia en Estados Unidos porque todo hay que decirlo el 2015 para ellos fue uno de los años más violentos donde se registraron más muertes debido a disparos. Estados Unidos evidentemente es uno de los países con el índice más alto de venta de armas y los señores del Washington Post también muy preocupados hicieron este gráfico donde muestran por ejemplo Sebas cuántos heridos y cuántos muertos hubo por disparos en el año 2015 y es impresionante imaginarse que todos estos punticos que uno está viendo son personas que fueron afectadas por una bala. Bueno, hay una dualidad ahí. Supongamos, Apple decide ceder ante las peticiones del FBI entonces le da la oportunidad, cosa que ellos no tienen en este momento, de hackear todo su sistema operativo lanzarle un sistema operativo específico a ese teléfono celular para poder acceder sin problema alguno. La pregunta viene detrás de eso, ¿qué podría haber? Si nosotros en algún momento cuando compramos un dispositivo electrónico que estamos esperando que por lo menos tengamos la información ahí guardada de una manera encriptada y que sea solo para nosotros y que no de un día para otro, por ejemplo, toque tu puerta o tumba en tu puerta y se meta al FBI y diga, no, es que lo estábamos viendo usted con unos chats medio sospechosos o nos dimos cuenta que usted estaba mandando fotos como un poco, no sé, subversivas y en ese caso tumban y todo. Lo hablábamos el año pasado con la noticia del chico que estaba haciendo un reloj de experimento para la escuela y que creyeron que estaba haciendo una bomba y el FBI entró a su casa, se llevó a un niño de 12, 13 años bueno, claro, esas cosas evidentemente no deberían pasar y además los usuarios no pagamos para que nuestra información sea compartida. Para que lo entendamos de una manera más sencilla, la gente de Chataca en Internet, en un blog de tecnología hizo una pequeña infografía donde estaba explicando cuáles eran esas implicaciones que tenía todo el tema de la información entregada al FBI. Si usted tiene un dispositivo celular y si bien puede ayudar a la investigación en el caso judicial también podría haberse vulnerado porque ya ningún tipo de seguridad podría ser suficiente para tener su información protegida en este caso pues puede que el FBI lo solucione o que el FBI lo tenga dentro de sus manos pero puede que otra persona, que otra entidad o que algún tipo de organismo que no esté con la ley sino en contra de la ley llegue a este tipo de información y que a la final usted termine siendo filtrado o que su información termine en las manos equivocadas. Adicional hay otro video que está circulando por redes sociales donde están explicando perdón, otro video no, sino otra imagen que está circulando por redes sociales donde explican cuáles podrían ser esas consecuencias de poder abrir un iPhone donde le dicen a usted una de las principales consecuencias es que primero llega el FBI y detrás del FBI hay un montón de gente que estaría detrás de esa información. Entonces primero llega el FBI, después puede llegar la NSA, después puede llegar el gobierno de tu país, después podría llegar a cualquier otro tipo de persona que con una orden judicial diga no es que yo necesito desbloquear el celular de Cristina porque puede que Cristina con sus peinados esté haciendo cualquier tipo de acto subversivo. Imagínese. La discusión Sebastián está candente. En Twitter si usted pone el hashtag Apple vs FBI se van a encontrar todos los tuits con los que no solamente los directantes implicados sino también todos los usuarios que han estado apoyando el movimiento que está haciendo Apple para oponerse a esta decisión, a esto que les ha pedido el FBI están ahí en Twitter. Además WhatsApp, Facebook, hay muchas compañías, Twitter todos están apoyando a los señores de Apple y a Tim Cook. Eso era lo que te decía ahorita, la puerta trasera del iPhone que sería abierta por Apple podría ser aprovechada por el FBI, por los hackers, por los gobiernos represivos y por cualquier otro tipo de organizaciones que pueda interesarse en toda la información privada que uno tiene. Adicional si usted quiere mirar qué es lo que está sucediendo en todo este proceso hay un hashtag en Twitter que es Apple vs FBI donde usted va a encontrar todo el desarrollo de información de lo que sucede alrededor de este lío jurídico. Uno lo apoyan y otros están en contra. ¿Ya lo habías dicho? Sí, por ahora. Es muy normal para mí decir las cosas otra vez. Por ahora Sebastián, va ganando Apple, también hay que decirlo. Esta semana tuvieron un juicio en Nueva York y el juez dijo que nadie, ni siquiera el FBI, ningún gobierno ni ningún estado puede obligar a una empresa a entregar información de sus usuarios. Ya veremos qué sucede con este lío legal, pero hoy en tiempos donde el FBI deja de espiar correspondencia y ahora se dedica a espiar celulares, veremos. Ondas gravitacionales captadas después de 100 años de descubierta. Rosa Moreno nos muestra quién hay más allá de los 140 caracteres. Les tenemos el GIF del día. Y como siempre tendremos las imágenes virales y también todos los videos más compartidos por estos días en las redes sociales, hoy en versión beta. Ondas gravitacionales, un tema complejo, pero de todo nuestro gusto. Si usted quiere escuchar a un experto para que nos cuente qué es lo que ha estado pasando con esta teoría que el señor Albert Einstein tiró al ruedo hace algunos años, ya le contamos. Siempre se ha hablado de Albert Einstein, definitivamente ese es uno de los nombres que yo creo que todos los seres humanos nos hemos pronunciado, hemos visto, hemos interactuado con él en algún momento de nuestra vida. Este hombre, un alemán, nacido el 14 de marzo de 1879, está siendo hoy más que nunca vigentísimo Sebastián. La historia es esta, 1905, Albert Einstein está saliendo de la oficina de patentes en Berna, donde solía trabajar, ir mucho, y de repente los extraterrestres vienen por él, lo abducen, se lo llevan al espacio y le cuentan todo acerca de la teoría de la relatividad espacial. Cuando vuelven y lo dejan en su casa, porque ya pues lo habían llevado de la oficina y de patentes, pero ya después le dijeron en la casa, lo dejaron en su casa de una vez, y él se sentó, escribió toda su teoría, y eso es lo que lo ha hecho uno de los científicos más importantes, no solo del siglo pasado, sino también de este. Esto no es History Channel, esto no es un tema de extraterrestres, esto no es un tema... A ver, cuando estás hablando de Albert Einstein, sí, pero cuando estás refiriéndote a Albert Einstein, uno de los grandes genios que tuvo la humanidad, no te puedes meter en el tema de abducciones, de todas esas teorías conspirativas extrañas en las que una que otra vez has tratado de meternos, pero que en este caso tenemos que ser precisos, o sea, estaba muy bien cuando decía la oficina de patentes, hasta ahí. No, Sebas, yo a mí me gusta generar un poco de movimiento en la ciencia, no es por faltarle el respeto a ninguno de nuestros amigos científicos, ni mucho menos al señor Albert Einstein, pero es que de verdad es una cosa bastante particular, Sebas, cuando tú lees y tratas de entender, porque no es fácil, cuando tú tratas de entender las teorías de Albert Einstein, definitivamente uno llega a pensar que a este hombre le soplaban la información de algún lado, le contaban cómo era, porque son teorías que parecieran sacadas de otro mundo. Por ejemplo, ¿tú sabes qué es una onda gravitacional? Como todos los letrados en Twitter, que es el 99.9% de personas que frecuentan esta red social, pues obviamente nos dimos cuenta y ya podemos hablar con amplitud de detalles de lo que dijo el observatorio LIGO el pasado 11 de febrero, el observatorio que es el observatorio de ondas gravitacionales por interferometría de láser que anuncian por medio de una rueda de prensa, que es la que estamos viendo en este momento, que encuentran la primera onda gravitacional gracias a la colisión de dos agujeros negros. Twitter enseña muchas cosas, eso está muy bien, pero ¿sabes tú realmente qué es una onda gravitacional? Como el 99.9% de los letrados tuiteros que se encuentran por todo el mundo, todo el planeta y que pueden opinar sobre diversos temas, en un momento pueden opinar sobre política y al otro sobre ondas gravitacionales, no, no tengo ni idea. ¿Quieres que te explique? Estás capaz. Como Einstein, mira, parémonos pues y me explica la fórmula. Ni siquiera hay necesidad de pararse Sebastián, mira, en física una onda gravitacional es una ondulación alrededor de, alrededor yo creo que no es la palabra, tiempo, espacio. A ver, yo le voy a dar otra oportunidad, ¿qué son las ondas gravitacionales? Aquí tenemos un GIF, mientras carga el GIF vaya pensando cómo va a ser la explicación más didáctica del mundo para que podamos entender una onda gravitacional. Mira, el GIF lo dice súper fácil, Sebas, es que lo que te estaba diciendo, en física una onda gravitacional es una ondulación del espacio-tiempo que es producida por un cuerpo masivo acelerado. Vamos entonces a empezar a desglosar cada uno de los temas para poder entender de una manera muy didáctica gracias a tus amplios conocimientos en psicología y teología y que ahora se extienden al tema matemático y físico, ¿qué son esas perturbaciones en el espacio? Porque dos masas pueden colisionar entre sí y generar ondas que pueden percibirse a miles de millones de kilómetros de distancia y por qué no nos habíamos dado cuenta sino 100 años después de una teoría matemática, ahora que es cierto. La verdad entiendo mucho menos que tú, así que para eso tenemos a alguien que sí nos va a explicar muy bien de qué se trata este cuento de las ondas gravitacionales y como 100 años después descubrimos que las teorías de Einstein son completamente ciertas. Diego, bienvenido a Asiúmeta. ¿Cómo has estado, Diego? Muy bien, gracias. ¿Cómo me fue con la explicación de ondas gravitacionales? ¿Me acerqué? Te acercaste. Nada más me acerqué. Muy bien, contemos entonces o hablemos primero como de esos conceptos básicos para hablar de ondas gravitacionales, Diego. Pues la forma yo creo que más fácil de entenderlo es pensando en la radiación electromagnética de la cual ya todos sabemos en nuestra experiencia cotidiana. O sea, ¿radiación electromagnética puede ser de lo que tanto critican de los celulares que emiten radiación o esa no es? Sí, si uno es una persona normal no le tiene miedo a esa radiación, pero si vives en una casa al lado de una línea de alta tensión, a esa radiación sí le podrías tener un poco más de miedo. Ok, entonces esa ya la conocemos. Y esa es la radiación de la que estás hablando. Sí, y ya cualquier, esa la causan las cargas eléctricas en movimiento, ok. Y si pones una masa en movimiento genera radiación gravitacional. O sea, cuando yo entré acá un poquito rápido generé ondas gravitacionales imperceptibles, obviamente. Pero las líneas de alta tensión cósmica serían esos eventos catastróficos. ¿Y por qué es tan importante decir que tenemos, o sea, en este caso, ondas gravitacionales? O sea, para que todo el mundo en Twitter el 11 de febrero haya dicho, carajo, descubrieron o pudieron detectar ondas gravitacionales. ¿Por qué es tan importante si nos decís, eso es como lo que pasa en la línea de energía o sería como el equivalente a una línea de alta tensión? Bueno, pues la verdad es que para los que nos movemos un poco en el tema no fue nada sorpresivo. Ok. De hecho, las ondas gravitacionales ya habían generado un premio Nobel de física por allá al principio de los 90. Ajá. Donde descubrieron radiación gravitacional en un sistema de pulsares muy particular. De alguna manera era algo esperado y lo que es relevante para nosotros es que abre toda una nueva forma de observar el universo. Una nueva forma de ver cosas que con los telescopios convencionales no se podrían. ¿Por qué? ¿Qué es lo que logra cambiar en esa forma de acercarnos al mundo con este nuevo descubrimiento? Sí, esos eventos catastróficos, a pesar de ser tan espectaculares, son muy difíciles de ver con los telescopios convencionales porque son objetos que están lejísimos. Están a miles de millones de años luz y la escasa luz que podría llegar en muchos de los casos ni siquiera llega porque son objetos que no pueden emitir luz. Entonces, desde hace varias décadas la humanidad está intentando crear otros dispositivos que sean sensibles a eso. Por ejemplo, los telescopios de neutrinos que ya están en fase de producción y ahora estos telescopios gravitacionales que por suerte lograron, digo por suerte porque no esperaban ese tipo de colapso de agujeros negros, lograron determinar una señal muy rápidamente. Una aplicación muy bonita de todos los avances que ha habido en Relatividad General fue esta película que hubo hace poco, muy famosa, Gravity, donde todo gira alrededor de esos agujeros negros y muchas de las cosas que hicieron fueron cosas muy rigurosas en cuanto a simulaciones numéricas de la gravedad general. Diego, hay otra particularidad y yo quiero que me expliques esto y es, bueno, listo, digamos que con todos los avances de la ciencia, con todo lo que ustedes han venido trabajando en estos 100 años desde que Einstein postula estas teorías, uno dice, listo, logramos los seres humanos ver las ondas gravitacionales, pero ¿cómo así que las ondas gravitacionales también se pueden escuchar? De alguna manera, la forma en la que accedemos a la información de todos estos fenómenos catastróficos es bastante indirecta y entonces uno puede tener reconstrucciones de lo que está pasando allí en términos que sean más fáciles de entender. Al final es un pulso, es como radiación electromagnética, aquí uno podría convertir en un sonido. Y este es un chasquí. ¡Sí! Así suenan las ondas gravitacionales. Muy sonoras además, tienen ritmo y todo. Sí, es una frecuencia muy bajita, solo de 100 Hz. Diego, ¿y por qué nos damos cuenta o por qué podemos detectar las ondas gravitacionales solo 100 años después de haber dicho listo? Esto matemáticamente existe, o sea, ¿era porque no teníamos los equipos o era porque nunca nos habíamos concentrado en explorar el universo de una manera no tan visual sino de otro tipo de espectros o por qué se da como este tema? Sí, era un problema tecnológico de no tener los equipos adecuados y estamos apenas en la infancia. Para poder observar el efecto se necesitaban dos interferómetros, uno en Italia y otro en Estados Unidos para estar seguro que fuesen ondas gravitacionales y en un terremoto, cosas así. Porque sitios tan espaciados geográficamente garantizaban que no era algo generado en la Tierra. Y es solo el inicio, a corto plazo se piensa en tener 20 instrumentos de ese tipo por todo el planeta y se espera correlacionar esas medidas con otras medidas que se hagan en otros tipos de observatorios diferentes, de rayos gamma e incluso de neutrinos. Diego, qué pena la pregunta, creo que esta es la pregunta más básica de todo, pero... ¿Qué es una onda gravitacional? No, las ondas gravitacionales pueden generar algo en la Tierra, o sea, como un asteroide impacta a la Tierra y nos acaba a todos. Si llega una onda gravitacional puede generar, no sé, terremotos, tsunamis, o eso no tiene nada que ver con lo que suceda en la Tierra. Porque no falta que haya una teoría conspirativa que diga que el cambio climático es por ondas gravitacionales o algo así. Sí, la radiación gravitacional es completamente inocua para nosotros, es demasiado débil. Diego, me imagino que esos son los primeros pasos para todo un espectro que podemos abrir en este tema de investigación astronómico. Imagino que vos también podés contarle a la gente algo sobre los avances que tenés sobre no solo este tema, sino diferentes temas que estudies. ¿Te pueden encontrar en algún blog, en Twitter, en Facebook, en alguna red o en algún lugar? Sí, el grupo de nosotros es el grupo de interacciones de partículas fundamentales y estamos en todas las redes sociales. Y ahora mismo, durante este mes, tenemos una actividad muy bonita que es llevar la física de partículas a las aulas de bachillerato, una actividad que hacemos cada año y ahora lo vamos a hacer de nuevo con muchachos del colegio. Y ese evento termina con una videoconferencia con expertos en el laboratorio CER, donde sale el acelerador LHC, donde por videoconferencia los muchachos pueden hacer preguntas sobre ese tipo de experimentos. Qué bueno, Diego Restrepo, ahí se lo dejamos recomendadísimo para que usted lo busque si tiene alguna duda sobre este tema de ondas gravitacionales. Diego, mil gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes también. Y nuestro equipo de Cosas Locas aprovechó precisamente este acontecimiento astronómico para hacer, después de sus merecidas vacaciones, esta poesía visual. Es Videobensayo, aquí en Versión Beta. Es Videobensayo, aquí en Versión Beta. En el mundo de las redes sociales, algo se hace fácil y rápidamente viral. Por eso hoy aquí en Versión Beta le contamos qué es lo más compartido, lo más visto, lo que tiene más me gusta, lo más retuiteado, lo más viral. Vamos a comenzar con OKGO, que ellos por estos días andan lanzando una nueva entrega para los fanáticos de este colectivo. En este caso se llama Upside Down and Inside Out y esta vez rompe las barreras físicas y de la gravedad y mucha creatividad. Lo lanzaron en Facebook hace dos semanas, ya lleva más de 48 millones de reproducciones y lo que ven simplemente es estos manes pasándose de un lado a otro en un punto cero de gravitación. Su computador, vean, ahí se van pasando. Increíble. En los últimos días y con las entregas de los premios Oscar, evidentemente las redes sociales están llenas de chistes, memes, comentarios y fotografías. Pero una de las cosas que le recomendamos a usted que siga hoy aquí en Versión Beta es el Instagram de Emanuel Lubezki. Él es el director de fotografía de la película El Renacido y se tomó el trabajo de hacer en su Instagram un hermoso recorrido fotográfico de los escenarios de esta película. Que por cierto, algunas particularidades de lo que sucedió con esta película es que solo grababan con luz natural, grababan en tres horas al día y el resto lo hacían como para poder practicar y todo lo demás. Y el chivo lo que decía era, sí, nosotros teníamos unos escenarios espectaculares y las condiciones de luz nos ayudaron para poder tomar cada una de estas escenas que él obviamente retrató en su cuenta de Instagram, que es la que mencionaba ahí, Cris. Bellísimo. Además, muy merecido el Oscar Sebas a mejor fotografía. Lubezki ya se ha ganado varios y de verdad que tiene un trabajo bellísimo y logra captar unos escenarios fascinantes. Ahora, vámonos a algo menos profundo para los amantes como yo del tema de Lego. Aquí hay una recomendación que nos llega desde el portal Lego Ideas para construir un droide BB-8 hecho enteramente con esas piezas tan reconocidas para los niños. Aquí está. Está súper bacano. ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá ser uno de esos en Lego? Ah, no sé. Busca, tienes que buscar cuánto pueden valer las fichas. Tienen imanes, o sea, tienen los mismos imanes que usarían en un prototipo normal y adicional, pues ahí le explican si usted tiene algunos dólares de más para gastar, dólar a 3.300 pesos, pues ahí lo puede utilizar. Nada raro que los señores de Lego se hayan dado cuenta de este maravilloso negocio viral y próximamente lo estén vendiendo y así te quiten la preocupación por mirar cómo tienes que conseguir las piezas y te lo vendan todo en una cajita para que tú lo armes. Ahora, pasemos a otro tema, en este caso a una de las exigencias que nuestra diva hizo para este año para poder presentar el programa y fue que tenía que visibilizar más a las mujeres dentro del tema de la tecnología. Sí, señor. ¿Cómo es el tema? Sebastián, me parece que a veces entrevistamos a muchos hombres. Mira, cuando hablamos de ciencia, de física, generalmente traemos físicos hombres. Pero cuando me sacaron sangre trajeron a dos mujeres. Pero cuando hablamos de desarrolladores, ¿a quién traemos? A hombres. Entonces, cuando hacemos una nota de un detrás del avatar o de un ñoñómetro, generalmente, ¿quiénes son? Hombres. Pues no, señores, porque las mujeres también estamos empoderándonos del mundo de la ciencia y la tecnología, Sebastián. Y esa es una de las cosas que voy a demostrar este año en versión 20. En este momento entra el ESMAD al estudio para reprimir cualquier tipo de manifestación. Es dramático. Le tengo un muy buen ejemplo, Sebastián. Me fui a la casa de Rosa Moreno. Ella es más conocida en el mundo de Twitter como Arroba Ismenedos. Muy querida por muchos tuiteros. Ha hecho grandes amigos, amistades, se ha conocido con gente, le envían regalos, detalles, saludos. Y yo hice parte de ese grupo de gente que siguiéndola en Twitter dijo, esta mujer tiene una forma particular, no solamente de comentar ciertas cosas, sino de hablar en Twitter. ¿Por qué? Se lo contamos aquí en este Detrás del Avatar. En esta nueva temporada de Versión de Tales vamos a seguir contando a ustedes quién está detrás del Avatar. Hoy vine a conocer un personaje bastante particular en el mundo de Twitter. Ella se llama Rosa Moreno, pero es más conocida como Arroba Ismenedos. Una mujer que tiene bastantes seguidores, genera conversaciones, polémicas, la siguen, ella sigue a otros. Vamos a ver que sea la misma Rosa quien nos cuente quién hay detrás del Avatar. Hola Rosa, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás, Cristina? ¿Qué has hecho? Todo muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Sí. Rosa Moreno, más conocida como Arroba Ismenedos. Contanos primero Rosa, ¿quién es Rosa Moreno? Pues yo soy una mujer que ya estoy en la etapa en que todo lo veo de una manera más tranquila, más consciente y con menos afanes que como veía la vida antes. ¿Qué has hecho vos en la vida? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces? Mi vida ha sido más bien tranquila. Tengo tres hijos, llevo 47 años casada y mi vida ha sido relativamente serena. Rosa, contanos un poquito quién es Ismene y por qué escogiste precisamente este nombre para tu cuenta. Escogí el nombre precisamente porque he sido muy admiradora de la tragedia griega. Son mis autores preferidos. Y no me he considerado nunca una heroína, por eso no soy Antígona. Ismene era la hermana de Antígona, la que sin ser heroína estaba al lado de la heroína diciéndole no lo hagas, no lo hagas, te estás exponiendo, vas a perder la vida, pero yo estoy contigo. ¿Esa Ismene o ese personaje que escribe en Twitter es la misma Rosa o te pasa que tenés como dos personalidades, una la que tuitea y otra la que sos vos? Soy la misma, por eso es la libertad de Twitter. Lo mejor es el anonimato, porque uno puede decir las cosas y piensa que nadie lo está viendo y mentiras que sí, todo el mundo lo lee. Yo pienso que lo que yo pongo es lo que estoy pensando y que nadie más lo va a ver, pues por eso tengo esa libertad. Tienes en este momento más o menos unos 40.765 seguidores. Entre esos seguidores, Rosa, además hay periodistas, actores, políticos, columnistas. Contanos cómo llegaste a tener tantos seguidores. Sí, me asombra. Y los de aquí de Colombia, pues uno diría, es normal porque la gente, yo generalmente trato los temas de aquí, pero de pronto uno dice, embajador de Alemania en Kuwait, pues no ese es el caso exactamente, pero sí hay gente de otros países como importante y yo digo, ¿por qué me siguen? ¿Qué fue lo primero que tuiteaste? ¿Cuál fue ese primer tema con el que ingresaste a Twitter? No, no recuerdo. Lo único que recuerdo es que estaba leyendo una columna y aparecía ahí debajo los símbolos del Facebook y de Twitter, entonces espiché Twitter y me entré yo sola, nadie me enseñó y ahí seguí. ¿Tenés historias, algo muy raro que te haya pasado? Todas hermosas, todas hermosas, hoy nada menos. Una niña estrella, es el, el, vengo de encontrarme con ella, lo más querido del mundo, me hizo unos mugs, me regaló estas flores tan hermosas, me regaló una torta riquísima que ahora no la comemos. Una persona, pues es que eso es muy raro, yo me fui a encontrar con ella y si viera el mundo de regalos que me tenía tan divino. ¿Qué es para vos Twitter, Rosa? ¿Y qué es lo que tiene que te gusta tanto? Eso precisamente, que tengo contacto con gente más joven que yo, porque yo cuando era joven y niña prefería la amistad de la gente mayor y eso me ha sorprendido muchísimo que yo le pueda llegar a esa cantidad de gente en una generación menor que yo. Ve, contanos por favor, ¿por qué él ve? Pienso que de todas maneras la palabra que uno dice tiene alguna carga de violencia, entonces si yo te digo ve, entonces ya inmediatamente se vuelve inviolento porque es una cercanía. ¿Tuiteas mucho, Rosa? Sí, ya ves que para mí ha sido una maravilla, es una compañía ya a esta edad, ya me volví muy alérgica a salir a la calle, me aburre mucho, mucho me aburre salir a otras partes, entonces yo me entretengo ahí, estoy en contacto con el mundo entero. Rosa, mil gracias, qué bueno conocerte, yo también te sigo en Twitter hace mucho rato, ahí les queda a ustedes recomendadísimo para que la sigan, arroba ismene2 en Twitter para que ustedes la sigan, mil gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Por fin el Oscar fue palabra de Leonardo DiCaprio, por fin, medio mundo lo celebró y estuvo circulando por todas las redes este GIF en honor a sus mejores actuaciones. Cada uno de los grandes personajes que interpretó se ven ahí en la pantalla, ¿Cuál fue su favorito? Pues nosotros les dejamos ahí la recomendación para que nos dé su opinión al respecto. Viste que el Oscar también estaba al oso, muchos dijeron que el oso se lo podía ganar. Claro, vi el oso, es que la actuación del oso estuvo buenísima. Mi personaje favorito de Leonardo DiCaprio definitivamente el del lobo de Wall Street. Y viste también que Leonardo DiCaprio dejó el Oscar después de la celebración en un restaurante. No, no lo vi. O sea, hay un video. Tantos años esperando ganarse un Oscar para dejarlo en el restaurante. Hay un video que está en TMC.com donde el tipo se monta la limusina con todos los papás así encima y al final sale como la gente, ah no, Leonardo, una foto. Y llega el tipo del restaurante como, don Leonardo, dejó aquí. Don Leonardo, qué pena, señor, dejó por aquí esta porcelana, la dejó por acá y ya se la pasó por la ventana. Y el tipo como, qué es eso y se la pasaron a nadie. Pero todo hay que decirlo, el discurso de Leonardo es un discurso, Sebas, que vale la pena volver a escuchar. Si usted no lo escuchó por ahí ya también anda rodando en redes sociales, búsquelo y cuéntenos en redes sociales también. En Versión Beta estamos en Facebook, Versión Beta TV y en Twitter, arroba Versión Beta TV. Y también tenemos Instagram, en Versión Beta TV. No lo usamos mucho, pero lo tenemos. Deberíamos usarlo más. Ahora que estamos en temporada 2016. Snapchat, ¿pa' qué? Snapchat es mejor. ¿Para qué Snapchat? No, mejor. Nosotros nos vemos mañana con más Actualidad Tecnología. Recuerde, esta es nuestra nueva temporada del 2016, Versión Beta a las 8 de la noche. Y a las 10 también. Y seguro mañana en el día. No, 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 a las 10 también. Sí. A las 10 de la noche. Chao. Chao. Sí, por eso. A las 8. Después a las 10. Chao. Chao.